92 años de Grupo Fórmula. Abriendo la conversación. Primero, el valor informativo, que es el lugar donde pasa prácticamente todo. Informativamente hablando, los periodistas, los reporteros, la gente que hace y que está detrás de Grupo Fórmula, es gente líder y esto te permite mantener contacto con los líderes y te permite también estar en contacto con las primeras fuentes informativas que se tienen o que tienes acceso a ellas. Por eso, Grupo Fórmula es lo que es y ha caminado a lo largo de los últimos años en el liderazgo de la radio hablada, ahora también con la televisión, con Telefórmula. Estás con las personas que tienes que estar en el momento en el que tienes que estar. Personalmente la vivo todos los días porque aquí no hay quien te diga qué es lo que tienes que decir, cómo es lo que tienes que decir, no hay quien te diga esto no lo puedes decir o esto dilo de esta manera. Lo vivo cotidianamente. Tengo un programa todos los días donde no hay una línea editorial. Lo único que se te pide, y eso sí, es ser responsable, ser profesional y decir lo que está sucediendo. Las noticias están sucediendo y hay que estar contando esas historias. Que estamos entendiendo, creo yo, lo que está ocurriendo y que le damos espacio a todas las voces que tiene que escuchar la audiencia. Aquí escuchas a todos y escuchas de todo, y escuchas todo lo que puede ocurrir informativamente hablando. Escuchas las historias desde el ámbito de donde están sucediendo, escuchas a la parte de la autoridad que habla sobre esa historia y también escuchas las repercusiones que tiene esa misma historia. La virtud de este grupo es que tienes un abanico de voces sobre una información o sobre una noticia. Ese es un valor importante que tiene el grupo. Primero, es una enorme oportunidad, es una gran satisfacción y es un reto. El reto cotidiano de estarte preparando, de estarte informando y de respetar a tus audiencias. Respetar a tus audiencias, respetar lo que estás señalando y contar lo que está ocurriendo en este país. Podrán estar o no de acuerdo, porque también se permite dar el punto de vista. Pero lo valioso de esto es eso, que estás contando la historia en el momento que está ocurriendo a través de los megáfonos más grandes que tienen los medios de comunicación. En la radio hablada, como es Radio Fórmula. Y Telefórmula, teniendo una enorme presencia a nivel televisión. Es necesario estar en la jugada, como se dice coloquialmente hablando. Si Oyex es parte importantísima, lo que era Twitter, pues hay que estar metidos en ello. Si Facebook es un canal importante para generar contenidos y difundir información, hay que estar en ello. Si Instagram o TikTok también son parte fundamental para llegar a audiencias que quizá no prenden la radio o encienden la televisión, es elemental poder estar ante ellos. Pues es que un reto cotidiano, mucha competencia interna y externamente compites con los mejores aquí al interior de Grupo Fórmula y al exterior también compites. Estamos compitiendo todo el tiempo y eso nos obliga a nosotros que tenemos la enorme fortuna de poder abrir un micrófono y estar en una pantalla de televisión hablándole a millones de personas a estar al día, a ser respetuoso y por supuesto también a estar bien informado y acudir a las fuentes de origen. Particularmente me inspira la historia personal que he vivido en el grupo. Yo llegué siendo muy joven, yo llegué a hacer encuestas en la calle en 1992, era muy joven y la evolución de mi carrera profesional se ha dado de una manera en la cual hoy, 32 años después, tengo la enorme fortuna de que tengo un espacio informativo de lunes a viernes que refleja muy buenos números de rating, tengo un espacio los fines de semana que es y refleja muy buenos números de rating y tengo la confianza de quienes son los propietarios de esta empresa. La familia Escárraga, yo le estoy eternamente agradecido y aparte en estos 32 años de mi estancia dentro de Grupo Fórmula, pues he conocido a gente maravillosa y eso es lo que me tiene también, me alienta mucho y me obliga a todos los días intentar superarme. El paraíso, para mí es el paraíso. Yo tengo una gran ventaja, yo tengo 32 años de notar, voy a trabajar y me va a todo dar.